El pecado Ojitos 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 A ver este pícaro Ay, Dios mío A ver Chao Bye A ver Ay, mete esos dientes Tres dientes de arriba y ¿Qué es lo masito? Lo tenemos preparándose Con mis aritas También ¿Pero qué será que es lo? ¿Qué nos ubican en la otra? ¿Por? Porque es que estoy tratando de mirar Cómo voy a cortar la carne Y tenerlo ahí Podemos, digamos Ojitos Ojitos Preciosos Otra vez Ey, qué lindo, mi amor Beso para el abuelito Beso Ahora el beso El beso El beso, a ver A ver, mándeme el beso A ver cómo me despides cada vez El beso Así, así Así ¿El beso? Así, mándelo Así, así ¿Te parece que yo sí pudo con el papito? ¡Ja, ja, ja!